Ocho de ellos, destacados compañeros de esta corporación, llenaron de gala y orgullo a esta empresa, quienes con el compromiso de grandes periodistas se desempeñan en distintos cargos, y hoy con mayor responsabilidad crecen en sus carreras. Luis Noguera, Coordinador de Información y Opinión, Ana Laura Fernández, Reportera de Sucesos, Gabriela Lucena, Coordinadora de Enfoque Regional, Luis Blandón, Periodista de Internacionales, María de los Ángeles Jiménez, Coordinadora de Enfoque Meridiano, Dayana Hernández, Productora de Prensa y Opinión, Arnaldo Oca, Moderador de Pulso Comunitario, Vanessa Laimo y Andreina Manríquez, Productoras, que con alegría y espontaneidad inician un nuevo camino, y hoy se expresan de esta manera. Es el comienzo de un final, es el sueño, es una meta, es solo un pedacito de lo que podemos lograr en nuestra vida. Hoy tenemos un compromiso mucho más grande, un sentido de responsabilidad que crece cada día más, y bueno, agradecidos por las oportunidades y esperando que se abran miles de puertas para seguir trabajando y seguir informando, comunicándole a la gente todo lo bueno que podemos decirle. La profesión es para amarla, es para quererla y es entender el gran compromiso, no solamente contigo, sino con toda la sociedad por esto tan bello que hacemos, que es comunicar. Ahora el compromiso es mayor, ya culminamos esta etapa, esta carrera, los estudios que emprendimos para comunicar, para informar y para cumplir nuestro rol social, que es siempre estar del lado de la gente, que necesita ser escuchada para que sus problemas sean solucionados, y bueno, en definitiva, seguir siendo la voz de quienes no tienen voz, y que todos cumplamos ese rol, yo creo que es lo máximo que podemos hacer para darle mérito a tanto esfuerzo a estos cinco años de estudio. Porque componen la fuerza en comunicación, estos jóvenes iniciaron con miedos, perseveraron en su sueño, desarrollaron habilidades, crecieron, y hoy ante ellos se abren las puertas del éxito, al representar un canal de televisión y asumir con responsabilidad las distintas tareas dentro de esta planta. Agradecieron las oportunidades y a quienes como guías han forjado y colaborado día a día en su recorrido. Bueno, feliz, contenta, gracias a mi mamá, que siempre nos ha dado todo, y bueno, esta es una meta desde el principio de un largo recorrido. Bueno, este triunfo se lo regalo a mi mamá, que ha sido la persona más importante en mi vida, que me ha ayudado en todo, a mi familia, a mis primos, a mis hermanos, a todo el mundo, los amo. Y gracias a TRB por darme la oportunidad de estar allí. Sí, aprovechar también de darle las gracias a todas aquellas personas que siempre nos han apoyado desde que nosotros iniciamos en el canal. Gracias. Gracias. Y de voz de una de las autoridades, Ramfín Lermo, director de la Escuela de Comunicación Social de la UBA, este nuevo grupo de periodistas recibieron un consejo ante la situación que representa ejercer esta carrera. Lo principal es no olvidar el norte, y el norte es comunicar, comunicar sin barreras, comunicar sin cortapisa, comunicar y hacerlo bien, entendiendo nuestra labor como comunicador social, que es ser médico de la conciencia social. Si nosotros no preparamos, la universidad no prepara comunicadores para partidos políticos, los comunicadores que forman la Universidad Bicentenaria de Aragua es para una sociedad, a la que se debe y a la que se compromete desde el mismo momento que cumple con sus funciones. Ocho talentos, ocho personalidades, que hacen vida en TRB y en la Corporación RR, que no olvidan que se deben a una sociedad, a una profesión que es capaz de tocar la sensibilidad humana, con un testimonio, con una encuesta, con un reportaje, sensaciones que los han enamorado cada día para hacer y crecer como periodistas. En las imágenes de Edwin Fajardo, Luz Alba Hoyos, TRB.